Recibe el galardón en innovación Secretaría de Marina. El Tecnológico de Monterrey entregó a la Secretaría Armada de México el galardón en Educación Continua 2016 en la categoría de innovación. Dicho reconocimiento fue recibido en representación del almirante Vidal Francisco Soberón, San Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, por el vicealmirante Víctor Manuel García Macedo, director de la Heroica Escuela Naval Militar, el cual agradeció a las autoridades el reconocimiento. El premio por innovación, en donde se distingue a la creatividad de la Heroica Escuela Naval Militar al implementar alternativas de soluciones proactivas que potencian las capacidades del cadete naval en la transición de un modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje a un modelo educativo basado en competencias para lo cual se rediseñaron los planteles y planes de estudio en sus seis carreras. Lo anterior como parte de las políticas institucionales para el seguimiento del eje Un México con Educación de Calidad contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, mismo que propone la implementación de políticas de Estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos. ¡Gracias!